Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, un día más. Vamos a continuar hoy con la sesión de coordinación y equilibrio, ¿vale? Os he mandado al correo o a los papás una ficha y ahí está todo más o menos explicado, pero hoy lo vamos a explicar como hemos hecho los días anteriores, ¿de acuerdo? Después del calentamiento que tenemos que hacer todos los días, antes de hacer cualquier actividad física, ¿vale? Os voy a explicar los cuatro ejercicios que tenemos que hacer hoy, ¿de acuerdo? Para el primero se llama la pica. Vamos a utilizar el palo de la escoba o el palo de la fregona, ¿vale? En este caso yo he cogido el de la fregona, ¿de acuerdo? La quitamos y lo vamos a utilizar. Consiste en, nos vamos a poner a la patacoja y tenemos que contar las palmadas que somos capaces de dar antes de que se caiga la pica. Por ejemplo, yo estoy en la patacoja, suelto la pica y doy una. Suelto la pica y doy dos. Suelto la pica y doy dos. Voy a intentar dar tres. Un, dos, tres. Voy a intentar dar cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? Cambiamos de pierna. Igual a la patacoja. Dos. Tres. Un, tres. ¿Vale? ¿Cuántos sois capaces de dar vosotros? ¿Ok? Vale. Pasamos al siguiente juego, ¿de acuerdo? Se llama la trampa, o sea, la tela de araña. Como veis, bueno, aquí se ha escapado un hilo que lo han tirado. Vamos a utilizar, ¿de acuerdo? El marco de la puerta. Yo en este caso he utilizado hilo de coser, pero podemos utilizar un ovillo de lana. Lo que tengo que hacer es hacer como si fuese una tela de araña. Como mi hilo es muy finito, ¿vale? He puesto unos trocitos de papel para que se vea por dónde va. ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer es, sin tocar la tela de araña, o procurar que no se rompa, tengo que pasar de un lado a otro. ¿Cómo? Guardando el equilibrio. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, voy a pasar por aquí. ¿Vale? Voy a hacerlo por otro sitio. Y, por último, vuelvo a repetir. Genial. ¿Vale? Una cosa más divertida. Puedo pasar por debajo, ¿ok? Pasamos al juego de la trampa. Como veis al final del pasillo, ¿de acuerdo? Tengo mis juguetes. Tengo las cosas que más me gustan. Entonces, lo que tengo que hacer es intentar llegar hasta allí sin pisar el celo. En este caso, como el celo es transparente, lo que he utilizado es utilizar trocitos de papel para ver por dónde van. ¿De acuerdo? Igual, tengo que intentar llegar hasta allí, guardando el equilibrio. Y cuando llegue hasta aquí, consigo mis juguetes. Tengo que volver. a ver. ¿De acuerdo? Bueno. Y, por último, pasamos al juego del laberinto. Os he puesto en la ficha, ¿de acuerdo? Un pequeño enlace. Como veis, mi mesa está un poco revuelta porque tengo rotuladores, macarrones, celo, colores. Entonces, se llama el juego del laberinto. Vamos a utilizar la caja, ¿de acuerdo? De una caja de zapatos, la tapadera, ¿de acuerdo? Y, previamente, antes, voy a coger un folio en blanco. Lo que tengo que hacer es un pequeño recorrido, un pequeño laberinto. Yo lo he hecho de varios colores. Y después de hacerlo, lo tengo que pegar en mi laberinto, en mi caja. Yo, por ejemplo, lo podemos hacer con pajitas de colores. Pero, en este caso, como no tengo y como no podemos ir de casa, lo que me he inventado es utilizar macarrones, ¿de acuerdo? Y pegarlos sobre las líneas, ¿de acuerdo? Os lo pongo como ejemplo para que lo veáis. Y así construiría mi laberinto. Luego, con una pelota, que he hecho simplemente con un trozo de papel, o si tengo una canica, podría utilizar una canica, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Intentaría que la pelotita recorriera el circuito o el laberinto que haya hecho hasta llegar al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues por hoy ha sido todo. Espero que os salga súper bien. Estoy súper convencido. Y os invito a que me enviéis alguna foto, algún vídeo, de cómo salen las cosas. ¿Ok? Venga, os mando un saludo. ¡Hasta luego!